Somos de la casa del señor Fuimos resgatados del infierno Aunque viva hoy en este pueblo Pero somos del reino de los cielos Temo de que muchos se han salido Por tener discordias entre hermanos Olvidaron lo que Cristo dice Todo lo que el hombre aquí sembraré Eso aquí también cosechará Si das amor recuerda que alguien te amará Si siembras paz, en paz tú vivirás Esa es la ley del que conoce la verdad Si das amor recuerda que alguien te amará Si siembras paz, en paz tú vivirás Si tú rechazas, rechazado tú serás Esa es la ley del que conoce la verdad Pues escrito está en la Biblia Palabra de Dios Que todo lo que el hombre sembrare Eso aquí cosechará Pablo predicó allá en Galacia En el 6, en 6, en 6, en 6, en 6 y en 7 Dios no puede nunca ser burlado Todo lo que el hombre aquí sembraré De eso aquí también cosecharán Si das amor recuerda que alguien te amará Si siembras paz, en paz tú vivirás Si tú rechazas, rechazado tú serás Es esa ley del que conoce la verdad Si das amor recuerda que alguien te amará Si siembras paz, en paz tú vivirás Si tú rechazas, rechazado tú serás Es esa ley del que conoce la verdad Esta es la ley de todos los cristianos La ley de todos los cristianos La ley de todos los cristianos La ley de todos los cristianos